La evolución es más de lo que tengo, de lo que hoy pudiese ser soñado, es la razón que tiene todo un pueblo para vivir con dignidad lo encadenado. El trabajador de la termoeléctrica sabe en el momento que llega al trabajo, pero no sabe en el momento que regrese al lugar. Porque mientras exista una avería, mientras exista un defecto, algo que haya que corregir, el trabajador está aquí y trabajando para solucionar los problemas y que la generación de electricidad sea lo más estable posible y lo más eficiente posible. Nos caracteriza la energía, la creatividad, las ganas de darle el paso al frente y de sobreponernos a todas las dificultades, incluso proponer mejoras, proponer soluciones de alto impacto. Creo que la revolución cubana y el pueblo cubano deben tener plena confianza en los eléctricos, porque así lo hemos demostrado en el transcurso de varios años, en cualquier evento. Cuando la revolución llama, ahí estamos nosotros, los lineros, siempre se ha podido contar con ellos.